Hola chicos de canal de youtube, bienvenidos a un nuevo video de hoy a mi canal como ven en el titulo estaremos haciendo pizza de frutas y no estaré sola, estaré con tu 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 Hola yo soy Dana, soy amiga de Mariana y hoy les estaremos enseñando a hacer una pizza de frutas bueno y para esta receta tan especial hemos elaborado unos gorditos son estos, puedes coger tu gorro y pues después les voy a enseñar como hacer estos hermosos gorditos solo se necesitan papelillo y pues cartulina y son muy fáciles de hacer y son muy bonitos entonces vamos a proseguir con la receta y bueno para hacer esta pizza de frutas necesitaremos masa, mermelada de limón con naranja, banano, fresas, manzanas y miel y bueno para con el primer paso lo que vamos a hacer es armar las masitas y pensamos que echarle un poquito de harina porque no lo sugi eso es para que no lo sugi y bueno para que no lo sugi y bueno para que no lo sugi y ya tengo que ver que no lo sugi de Y bueno, primero vamos a echar las masas a la paila, llenadas. Ah no, mamita, me parece que ibas a explotar. No. Bueno, aquí vamos a echarle esta mermelada de limón y naranja. Ya que vayamos a poner una capa de masa, tenemos que poner una pequeña porción de esta mermelada. Y bueno chicos, ahora vamos a proceder al último paso. Que es la decoración y vamos a decorar con las fruticas. Obviamente puede ser con las cosas que tú quieras. Chau. 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 Y bueno chicos, ahora sigue el momento que a mí no me gusta y es probarlo. No, 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 no. Y bueno chicos, no me olvido grabar el final, pero si les gustó este video no olviden de darle un me gusta y suscribirse. Bye, nos vemos en el próximo video.